Canal 6 TV En un solo mes, los asesinatos y agresiones directas a políticos aumentaron 26 y 41%, respectivamente, de acuerdo con el segundo informe de violencia política en México, realizado por la Unidad de Análisis en Riesgos de Seguridad de ETEL Consultores. Desde septiembre pasado, cuando inició el proceso electoral de manera oficial, hasta el 8 de marzo, los analistas contabilizaron 68 asesinatos de políticos y 117 agresiones directas, mientras tanto que un mes antes se tenía registro de 54 homicidios y 83 agresiones. Al menos 19 víctimas de las 27 en total de homicidios eran precandidatos a puestos de elección municipal o diputaciones locales, 8 de ellos asesinados en Guerrero y 3 más en Puebla. Ambas entidades conforman el mayor riesgo de acuerdo con el análisis de la consultora. Tan solo en el último mes, 5 precandidatos fueron asesinados, mientras que un número igual fueron amenazados de muerte o intimidados por parte del crimen organizado. En total, en el periodo de intercampañas, hubo 12 precandidatos que fueron amenazados en 10 entidades del país, principalmente en el centro y sur de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!